No te vamos a decir que gestionamos y dirigimos la operación de sistemas integrados con gran habilidad, ni que estamos orientados a la mejora de la productividad, la optimización de los recursos disponibles y el cumplimiento de los estándares de calidad, ni que tenemos modernos laboratorios de métodos de ingeniería, metrología y ciencias básicas. Pero sí te diremos que no hay nada como ser un ingeniero industrial de la U. Obviamente, más de 100 años como organización nos hacen buenos. Nada como ingeniería industrial de la U. De la U, un irrealitón. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.